Por más lejos que me vaya, tú te acordarás de mí Por más lejos que me vaya, tú te acordarás de mí Y sabes que te he querido, ay, con todito el corazón Y sabes que te he amado, ay, con todito el corazón Así es mi vida, así es mi amor Así es mi vida, así es mi amor Ay amor, amor, goza, goza la chula vida Y a los caballeros que estén con la damita de pochera A darle mover esa pollerita, a darle mover esa pollerita ¡Esa! Y la gente de Cuenca por acá presente en Periódama Con sol y despecido, lloraré si me has querido Lloraré si me has amado, ay, corazón y despecido Corazón y despecido Lloraré si me has querido Lloraré si me has amado, ay, corazón y despecido Así es mi vida, así es mi amor Así es mi vida, así es mi amor Ay, bebita, goza, goza Por más lejos que me vaya, tú te acordarás de mí Y sabrás que te he querido, ay, con dorito el corazón Y sabrás que te he amado, ay, con dorito el corazón Así es mi vida, así es mi amor Así es mi vida, así es mi amor Que los caballeros que están allá a la vara Sírvese, sírvese esa cervecita En su salud y hacen agüita por aquí ¡Salud, salud! Y como dice en Poyadurín En la vara, la vida es más sabrosa, ¿verdad? Así es que sírvese nomás Y ahora sí vamos a cantar, ¿para quién? ¿Para quién? ¡Para esos malditos cariños! Quienes han hecho sufrir, han hecho llorar, eso sí ¡Eso! Y para esas malditas también, por si acaso, dicen por aquí ¡Eso! Maldito, maldito, maldito cariño ¿Por qué me has dejado llorando solita? Maldito, maldito, maldito cariño ¿Por qué me has dejado llorando solita? Así me he pagado con este destino Haciéndome sufrir, haciéndome llorar Así me he pagado con este destino Haciéndome sufrir, haciéndome llorar A ver el grupito que quiere cantar conmigo Véngase por acá, véngase por acá ya El grupito más alegre Vamos a cantar ya El que quiere cantar por aquí, véngase, véngase Yo sí te entregué todo mi cariño Yo sí te entregué todo mi corazón Yo sí te entregué todo mi cariño Yo sí te entregué todo mi corazón Cantando mis penas, también yo sufriré Cantando y llorando, tal vez te olvidaré Cantando mis penas, también yo sufriré Cantando y llorando, tal vez te olvidaré Y como dice, cantando y llorando y tomando Pero de qué se olvida, se olvida eso sí Nada dura para siempre, ni el amor ni la tristeza Y adónde está el grupito más alegre Vamos a esa palpita arriba, esa palpita arriba Suena, 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 suena Y adónde está bandita, adónde está bandita Para esta mi vida, no tengo cariño Para esta mi vida, no tengo a quien amar Para esta mi vida, no tengo cariño Para esta mi vida, no tengo a quien amar Señor cantinero, dame dos cervezas Ya no quiero sufrir por un maldito amor Señor cantinero, dame dos cervezas Ya no quiero sufrir por un maldito amor Y como dice, una cervecita por el que se va Pero una fava, por el que vendrá eso sí Muchas gracias Ahora sí quiero ver quién se lleva la cervecita En esta noche Vamos a ver el grupito más alegre ¿A dónde están los caballeros más alegres? Vamos a esa cervecita arriba, 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 arriba Yo voy a ver la parejita que baila bonito O el grupito que baila bonito Se lleva esta cervecita ya Con cariño, con más cariño Eso Y ahora sí quiero ver ¿A dónde están los chompercitos? Y las chompercitas Que salimos a las cinco de la mañana En busca de un futuro mejor Eso Goza, 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 chompercitos Eso A ver un poquito de volumen del audio, por favor Gracias Eso Goza, goza, bonito, con cariño, con cariño Yo voy a ver quién se lleva esta cervecita ¿Quién se lleva? Salud, salud, salud Eso Sívese, sívese Chopetito caretero, chopetito caretero Llévame, llévame lejos Llévame, llévame lejos Chopetito caretero, chopetito caretero Llévame, llévame lejos Llévame, llévame lejos No me lleves a la tumba, no me lleves a la tumba Llévame donde mi amor, llévame donde mi amor No me lleves a la tumba, no me lleves a la tumba Llévame donde mi amor, llévame donde mi amor Ay chofecito, llévame, llévame donde mi amor Clavelito colorado, clavelito colorado De la mata te escogí, ay de la mata te escogí Clavelito colorado, clavelito colorado De la mata te escogí, ay de la mata te escogí La mata quedó llorando, la mata quedó llorando Así lloro yo por ti, ay así lloro yo por ti La mata quedó llorando, la mata quedó llorando Así lloro yo por ti, ay así lloro yo por ti Y ahora vamos a ver que se lleva la cervecita Las mujeres o el caballero ¿A dónde está la damita más sensatina de la noche? Vamos a ver a dónde está el rumpito más alegre La damita que baile bonito Véngase, véngase a la damita de pollera por acá Pero para la damita, no para usted, para la damita Guarme con arra, vidita, guarme con arra ya Sírvese, sírvese Sírvese, 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 sírvese Y dónde está la damita, dónde está la damita Chupetito caretero, chupetito caretero Llévame, 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 llévame No me lleves a la tumba, no me lleves a la tumba Llévame donde mi amor, llévame donde mi amor No me lleves a la tumba, no me lleves a la tumba Llévame donde mi amor, llévame donde mi amor Cuantos tienen amores lejos Cuantos han tenido amores a distancia Como dicen por ahí Amor de distancia, amor de pendejos Dicen, será verdad Eso Y dante sobaltina, dante sobaltina y nos vamos Eso Y ahora sí vamos a preguntar